Gracias por ver el video. Muchas gracias. Muy buenos días. Hoy tenemos en este inicio de la Comisión Permanente, en la primera sesión, dos temas que creemos son muy relevantes. Uno que tiene que ver con el tema electoral, que será expuesto por la diputada Alejandra García Morlán. Y otro que tiene que ver con los sucesos tan lamentables que, por supuesto, nos duelen a todo el país, yo creo que a todos los mexicanos, y que tiene que ver con el accidente ocurrido en la línea 12 del metro, que será expuesto y llevado precisamente a la tribuna a través de un punto de acuerdo por la senadora Kenia López Rabada. Así que para tocar en ese orden los temas, le daríamos el uso de la voz a Alejandra García Morlán. Adelante. Muchas gracias, coordinador. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, pues me toca exponer este punto de acuerdo que hemos propuesto y que vamos a arropar. Vamos a asignar a todos los que conformamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y que tiene que ver con la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento al proceso electoral federal concurrente 2020-2021, y pueda dar acompañamiento a esta enorme elección, la más grande en el país, en toda la historia de México, y que consideramos que la importancia es tal que estamos obligados como legisladores, como integrantes de esta comisión permanente, para en el uso de nuestras atribuciones y, por supuesto, con todo el respeto a la autonomía de las autoridades electorales, como este, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral, podamos dar observancia y cuidar que el proceso electoral se lleve en total apego a la legalidad y cuidando, por supuesto, también la autonomía. En fechas recientes hemos sido testigos, pues, de cuestionamientos a nuestras autoridades electorales, y me parece importante cuidar que ellos puedan hacer su trabajo con total autonomía, con total respeto, y por otro lado, pues, también cuidar y vigilar que quienes hoy son funcionarios públicos en sus tres niveles, pues, no se vean tentados a utilizar recursos públicos o bien programas sociales para tratar de incidir en los votos de los ciudadanos. Tenemos que garantizar que la votación sea de manera libre, tal y como viene plasmado en nuestra Constitución. Debo decir que ya hay antecedentes de creaciones de estas comisiones especiales, como en el año 2017 y en el año 2019, y por tanto, consideramos, pues, que es una propuesta que podrá arropar, pues, todos los grupos parlamentarios y que haya un amplio consenso, y bien, pues, pueda ser votada de urgente y obvia resolución. Por otro lado, mencionar que la mitad de los cargos que se van a jugar, 10 mil de ellos aproximadamente, son ocupados por mujeres. El tema de la violencia política en razón de género también es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, y por tanto, es importante que desde el Congreso Federal, desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, podamos dar seguimiento también y acompañamiento a todas las mujeres que estarán buscando algún cargo de elección popular. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy, sin duda, es obligado para nosotros, en términos humanos, en términos de partido, y en términos de nuestra responsabilidad como legisladores, fijar una posición clara a propósito de la lamentable tragedia en la línea 12 del Metro. Las y los legisladores del PAN, en la Comisión Permanente, reiteramos nuestras más sinceras condolencias a los familiares de las 25 personas fallecidas hasta este momento, por la lamentable tragedia en la línea 12 del Metro. También deseamos la pronta recuperación de las personas heridas. La gravedad de este accidente obliga a varios cuestionamientos, a exigir una seria, profesional y profunda investigación. Hay presumiblemente omisiones graves en el mantenimiento y en el diseño del sistema colectivo Metro. Hay advertencias sobre los daños de la estructura en la línea 12 del Metro. Es más, estas advertencias fueron difundidas en redes sociales cuando menos desde octubre del 2020. Hoy vemos más advertencias en diferentes puntos del Metro, en distintas estaciones. Trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro declararon que las autoridades de la Ciudad de México conocían las fallas existentes en esta línea 12, por lo que evidentemente hubo negligencia. El mismo personal del Metro ha dicho, es una bomba de tiempo. Los trenes de todas las líneas no están en condiciones para operar, no hay una buena administración, nos reprimen y no nos dejan hablar, no estamos seguros trabajando. Hay cuestionamientos que deben ser respondidos a la brevedad por el gobierno. ¿Cómo es posible que la directora general del sistema sea al mismo tiempo subdirectora general de mantenimiento? ¿Cómo es posible que, sabiendo de los conflictos de intereses que ella tiene, haya continuado en el cargo y hoy siga en él? Es claro que debe renunciar, que debe haber una investigación seria, y para eso la directora general del Metro no puede estar al mando. A la negligencia de las autoridades competentes deben sumarse los recortes que se han realizado al presupuesto anual asignado, incluso los subejercicios. Es una vergüenza la información que se tiene. Ha repercutido esto, los subejercicios y los recortes, en que no se da mantenimiento y no se repara lo necesario para que pueda funcionar dignamente el sistema de transporte colectivo Metro. Esta combinación de circunstancias le costó la vida por lo menos a 25 personas y afectó gravemente la salud de 70 más. No puede haber impunidad, no se puede reservar la información de este tan lamentable asunto. Por lo anterior solicitamos a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que acuerde la creación de la Comisión Especial para que se pueda dar seguimiento y se haga una investigación seria. Por eso hoy vamos a presentar este punto de acuerdo, que el peritaje deba realizarse por parte de una empresa o una institución totalmente capacitada y con experiencia probada en estos temas. No queremos una simulación, no queremos una investigación que trate de tapar el sol con un dedo, no queremos una investigación que solape la corrupción y la negligencia de este gobierno. Vamos a solicitar la comparecencia también del secretario de Relaciones Exteriores, quien fuera el jefe de gobierno en la Ciudad de México y el responsable de la construcción de la línea 12. Solicitaremos la contratación de un grupo técnico especializado que asesore a la Comisión Especial en los temas y de seguimiento claro y oportuno. Es necesario que el Poder Legislativo acompañe estas investigaciones para garantizar agilidad, transparencia, pero sobre todo imparcialidad con el fin de que las personas se sientan tranquilas al usar el metro nuevamente. Es necesario que haya justicia. Muchísimas gracias. Si nos permiten, legisladoras, legisladores, tenemos varias preguntas. La primera de ellas es de Leticia Robles de la Rosa, de Excélsior. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Son tres precisiones nada más. Entiendo que para poder plantear estas cosas y para poder lograr la mayoría en la permanente se tiene que negociar. Y quisiera preguntarles, ¿cómo están sintiendo al bloque Morena y sus aliados para poder aceptar este tipo de cosas, para poder acceder a este tipo de cosas? Porque el año pasado la planadora en la permanente no dejó pasar nada. De hecho, hasta cortaba debates de temas que fueron fundamentales el año pasado. ¿Cómo lo están percibiendo hoy, esta mañana, en este arranque? Dos, quiero saber si senadores y diputados federales del PAN mantendrán este bloque opositor con el PRI, senadores, legisladores del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, para poder tener un poco de fuerza frente a esta planadora morenista. Y la tercera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo logrará el PAN poner una frontera entre el legítimo reclamo de los representantes populares ante tragedias como la Línea 12 y una posible medrar con la tragedia? El martes fueron muy criticados sus compañeros de la capital del país, porque prácticamente sobre la sangre de la gente muerta en la Línea 12 se fueron a dar a una conferencia de prensa. ¿Cómo evitar el PAN que se mezcle entre el compromiso de exigir y que se pueda medrar políticamente con los muertos? Gracias. Muchas gracias, Leti. Yo quisiera empezar por la primera pregunta y decirte, si hay un poco de vergüenza, si realmente tuvieran el mínimo de congruencia, no tendrían que siquiera dudar en acompañar esta propuesta, porque hicieron esta exigencia en también accidentes terribles que hubo en nuestro país en el pasado. Las mismas personas, quizá en otros partidos, en otros cargos, pero los mismos que hoy están aquí son los que en su momento exigieron eso. Hoy tendríamos que simplemente apelar a la congruencia de lo que antes pidieron. Así que estaríamos pensando que pudiera existir esa congruencia. Lo único que estamos buscando, si ven lo que se acaba de decir o escucharon, pues simplemente se habla de investigar. Ni siquiera estamos señalando culpables. Estamos solicitando que se pueda investigar, que haya un cuerpo técnico que diga cómo va la investigación y que informe a los senadores. No estamos haciendo nada más. Y respecto a la separación de la persona que hoy está al cargo, pues es un evidente conflicto de intereses. Me parece que es lo mínimo, no se podría pensar en algo menor. En la segunda parte de tu planteamiento, ¿qué va a pasar con el bloque? Pues el bloque está trabajando, está coincidiendo en muchas cosas. Evidentemente existen algunos planteamientos en algunos temas en los que hay planteamientos divergentes, pero digamos que en muchas cosas, en los sustantivos estamos coincidiendo. En el caso de, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad. Y respecto al tercer planteamiento, ¿qué va a pasar para poder separar esto de lo electoral? A ver, número uno, la tragedia ocurrió en esta época, no fue una situación que nadie pudiera haber provocado. Sucedió, lamentablemente. Nosotros creemos que por una evidente omisión en las responsabilidades, tanto del proyecto, en la ejecución, como en el mantenimiento posterior. Y eso sucedió ahora. Los familiares de los que fallecieron no están esperando que haya menos. No importa si es época electoral o no. Lo que quieren es que se sepa la verdad y que haya justicia. Ayer, en las tristes escenas que vimos de, precisamente, los funerales, veíamos cómo se estaba exigiendo esto. Cómo se decía, lo que queremos es justicia. Eso es lo que estamos planteando. Aquí nadie está hablando del tema electoral. Que no lo quieran meter ellos para tratar de bajar el tono de esta circunstancia. Hoy lo que México necesita es que se deje de simular las investigaciones, que se vaya a fondo, se consiga ver a los responsables, se les enjuicie y, si es necesario, se les lleve a la cárcel. ¿Quedando segura de Azteca Noticias? Yo le quisiera contestarle a ti. Primero, decirle a este gobierno que deje de victimizarse. Ellos no son las víctimas. Las víctimas son las personas que fallecieron en el accidente. Nosotros, como oposición, estamos obligados a que haya una investigación transparente. Y eso es lo que estamos planteando. Hablar de nombres de responsables sería usado de mi parte. Y no lo vamos a hacer. El hecho de ser prudentes no me lleva a decir que esta desgracia fue un incidente. No, esta es una tragedia producto de la falta de transparencia. Los expedientes están reservados. Increíble. ¿Por qué no quieren que se sepa cómo se construyó esta línea 12? Hay corrupción. Claro que hay corrupción porque la Auditoría Superior de la Federación deja clara la cantidad de omisiones. De hecho, en los túneles no habían puesto el concreto que se requería para que las vías se sostuvieran. Y pusieron ahí piedras y cosas que no tenían nada que ver con el proyecto original. Y eso ponía en riesgo la vida de las personas desde el proyecto mal ejecutado. Y por supuesto que hubo negligencia para corregir los problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es… Hay un responsable. Un puente no se cae. Esto que el presidente dijo, 90% de honestidad y 10% de capacidad, es gran parte del problema. Imagínense el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Cómo lo están diseñando? ¿Cómo lo van a construir con estos mismos ineptos? Imagínense la refinería de Dos Bocas. En cualquier momento… O sea, estamos en una bomba de tiempo y por eso tenemos que ser muy serios, muy firmes, muy duros. Y lo que queremos es un análisis técnico y que haya consecuencias. Porque aquí alguien es responsable. No, no, o sea, no hay duda. O está en el diseño y en el mal mantenimiento, pero eso es lo que se tiene que saber y se tiene que castigar, porque ellos mismos exigieron lo mismo cuando eran oposición. Cuando fue la caída del paso exprés en Morelos, en el socavón, era el primero el presidente que exigía la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces, que no se haga. No es justo que ahora quiere que todos los periódicos hablen bien de él y le aplaudamos su ineptitud, porque estos salieron 100% corruptos y 100% ineptos. Gerardo Segura, Teca Noticias. Sí, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, pues ayer estábamos viendo escenas desgarradoras. Por ejemplo, Brandon Giovanni. Vi una nota donde decía que pidió ver a su mamá antes de morir. Son escenas veramente desgarradoras. También niños que se quedaron sin su mamá, sin su papá. Entonces, ¿por qué no pedir la renuncia directamente de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, y de todos los que estuvieron involucrados, de Mario Delgado? Porque realmente ahí estaban las evidencias, son contundentes las evidencias. Son coartadas las que nos están diciendo. No consideran que sean las coartadas las que nos están proponiendo o imponiendo para evitar que nos callemos todos. Incluso criticándolos a ustedes de que están portándose como carroñas electorales. Eso es indignante. ¿Por qué no pedir la renuncia directamente ya a estos personajes? Dos. Se sabía que había subejercicio. Se cortó el presupuesto, desde luego se cortó el presupuesto al metro, a 15 mil millones de pesos. Pero realmente el presupuesto que debe tener el metro es de 30 mil millones de pesos. O sea, López Obrador tiene también responsabilidades en esto. Entonces, no hay por qué acallar y querernos acallar a todos. ¿Qué haría su opinión al respecto? Gracias. Aquí, si me permiten, si quisiera decir aquella que dice el clásico. ¿Por qué no? Porque no somos iguales. Porque sí aceptamos y decimos, como se dijo ahora, que hay responsable. Pero no lo pueden ser todos. Hay alguien que es responsable. O el que construyó, diseñó y construyó, o quien fue omiso o omisa en el mantenimiento. Y eso es justamente de forma, o los dos en su parte y en su proporción. Y evidentemente lo que sí queremos es que llegue a las últimas consecuencias y que termine en eso. En la salida de las personas que hoy están ahí detentando un lugar que a lo mejor ya no merecen estar. Pero tiene que ser a partir de una investigación seria y que se resuelva ya. Han dicho los técnicos, precisamente el Colegio de Ingenieros Civiles. Hay declaraciones de ellos, dicen que puede tardar 8, 10 semanas máximo cuando se hagan bien los procesos. Entonces, estamos a tiempo de poderlo hacer y en un tiempo relativamente breve, por el tamaño de la tragedia, saber quién fue y entonces proceder. Y ahí sí, seremos los primeros en decir, tiene que salir esta y esta persona. Me parece que es lo prudente. Nosotros lo que estamos buscando es que se sepa qué fue lo que pasó y que tengamos los culpables enfrentando las responsabilidades que tengan, incluso aquellas que ameriten, pues lo que decía hace un rato, cárcel, si es necesario. Porque esto es una negligencia que puede llevar a ser considerada hasta criminal. Además, una última cuestión de mi parte. Hay gente que pide atención y no se la están dando. He escuchado historias de gente que le están negando el servicio médico, incluso gente que está mal de la columna, que dicen que ellos tienen que pagar sus curaciones, en fin, el servicio médico. No es indignante esto, no se tiene que hacer algo. ¿Estarían ustedes dispuestos a también apoyarlos para establecer demandas en contra de ellos? Porque, bueno, yo creo que tendrían que ser demandas millonarias en contra de las personas que fueron afectadas, las que vivieron, para ayudar a los familiares de las personas víctimas, las que perdieron la vida. ¿Estarían dispuestos a apoyarlos para que pusieran las demandas y que fueran demandas millonarias realmente? Por supuesto, es que eso es lo primero que se tiene que hacer y es lo mínimo que se puede esperar de la autoridad. Apoyar a las víctimas, a sus familiares. Es inaceptable que tengan que andar peregrinando para poder ser ayudados. Que no tengan los servicios médicos necesarios, todos los que sean necesarios, quienes hoy son víctimas de esta tragedia. Que, como ya bien dijimos, fue un accidente que no fue provocado ni por una causa de la naturaleza ni por un evento fortuito, simplemente porque fue un error humano. Y eso, al margen de cualquier cosa, lo hace aún más grave. Por lo tanto, lo que se exige es que sean atendidos y que puedan, quienes son los afectados, los que hoy están sufriendo esta desgracia, en carne propia, que están precisamente tratando de atenderse en hospitales, que el gobierno federal responda. Y aquí no estamos hablando de cantidades supermillonarias, simplemente que se demuestre la solidaridad con las víctimas y sean atendidos. Eso exigimos. No pedimos nada menos. Exigimos que se atiendan a todos, absolutamente a todos. Yo sé que quiero hacer una precisión. El 4 de septiembre del 2020, Morena publicó, o el gobierno, en el diario oficial, el acuerdo por el que los tres niveles de atención a la salud serían gratuitos, incluidos los insumos. Echen un ojo a esa publicación. Todos los compromisos que se hacen entre el Insabi y la Secretaría de Salud. Y si a personas accidentadas no le otorgan los medicamentos ni los insumos para la operación, imagínense ustedes si a los ciudadanos comunes y corrientes les están dando este servicio, no obstante que fue un compromiso del presidente. Entonces, esa es la gran farsa de este gobierno. Engaño tras engaño. Nos restan tres preguntas. Félix Muñiz. Senadores, muy buenos días. Continuando un poco más con lo del metro. Muchos piden la renuncia de Claudia Sheinbaum y de otros funcionarios. El presidente la protege, dice que la apoya. Este es un manto de impunidad para la jefa de gobierno, inclusive de la directora del metro, que parece ser que pudieran ser juez y parte en esta investigación que viene. Entonces, el presidente le estará dando un manto de impunidad. La otra pregunta es fuera del tema. Se acaba de dar a conocer un informe de la auditoría por lo del aeropuerto, que finalmente el costo, bueno, entre comillas es de 110 mil millones de pesos. Pero que la anterior no está mal. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa ahí en ese tema? Y también el INE dice que no hay dinero. No tiene un peso para la consulta, para llevar a cabo el juicio político a los expresidentes. Si no hay dinero, ¿se puede cancelar esa consulta o qué pasaría ahí? Gracias. Gracias. Yo quisiera, respecto a la primera, me parece que sí, que sí la protege. Y explico por qué. Porque se está poniendo en manos de quien pudiera ser presuntamente la responsable, la investigación. Evidentemente, no se va a autoencontrar culpable. Entonces, hoy o ayer, me parece, habló de la confianza que le daba para que ella contratara, investigara, llevar a cabo todo el procedimiento. Eso no debe ser así. Tiene que ser un órgano autónomo. Es lo que estamos pidiendo. No menos, para que podamos conocer la respuesta. Si no, si va a depender precisamente de esta administración, entonces sí aplicaría la parte de la renuncia, porque no podemos esperar que alguien se vaya a encontrar culpable. Eso es ingenuo. Y del otro tema que mencionabas era lo del ICM. Bueno, hay que revisarlo. Efectivamente, se concluyó que hay 331 mil millones de pesos. Hay una nota periodística por ahí que habla de un sobrecosto en la cancelación del aeropuerto. Y confirmando lo que ya se había dicho hace semanas por parte, precisamente, de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se habla de más de 200% de sobrecosto por haber cancelado esta obra. Así que lo que estamos es simplemente ante la negación por parte del Ejecutivo de los hechos que luego se le refutan y que se exhiben como cosas que resultaron verdad y que, por supuesto, los hechos de él resultaron mentiras. Me parece que hoy lo que tenemos es simplemente algo grave que sucede desde estas conferencias mañaneras donde se pretende negar la realidad de las cosas que resultan evidentes y que poco a poco los mismos órganos del Estado mexicano están desmitiendo al Ejecutivo Federal. Gracias. Voy a contestar esto y quisiera hacer un comentario de la línea 12, digamos, en el marco de todo lo que han comentado, preguntado, distintos periodistas, darles una opinión. Pero en el tema de la consulta popular, desgraciadamente hay una obligación ya de generar esa consulta. No es optativa, no es si se quiere o no se quiere hacer. Digo desgraciadamente porque absurdamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó una pregunta que es a todos luces estúpida. Dice que si actores políticos del pasado, ¿quiénes por decisiones políticas cuáles pueden ser sujetos de investigaciones? ¿De qué me estás hablando? Es una pregunta totalmente irrelevante, no tiene respuesta posible que vaya ni concluir con algo concreto, pues es una pregunta estúpida. Entonces, pues le están haciendo que el órgano electoral tenga que llevar a cabo toda una operación para poder preguntar a los ciudadanos. Acabamos de aprobar aquí la ley en la materia, tiene reglas, tiene formas de llevarse a cabo y bueno, el INE va a tener que encontrar la manera de hacerlo, pero sí, si no la lleva a cabo, estaría sujeto a una responsabilidad. Ahora, por supuesto que tendría que... ¿500 millones esa consulta? Sí. Yo, digamos, a ver, me quiero centrar en que es una tontería la pregunta que van a hacer porque no lleva nada y era ilegal. Pero de que tiene una obligación de realizarlo, sí, sí la tiene. Y yo también, digamos, diría que tanto en esta como en otras, pues no tienen por qué costar tanto tampoco, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender, perder el miedo a la participación de la ciudadanía, hacer procesos mucho más fáciles, mucho más ágiles, pero sobre todo preguntar cosas que valen la pena, pues, ¿no? Y este no vale la pena. Entonces, pues ojalá y se abra el tema, se pueda solucionar, pero sí esta pregunta, pues es una pregunta irrelevante. Vamos a suponer que la gente contesta que sí. ¿A quién se va a castigar? Díganme un nombre que venga en la pregunta. No viene, pues. Y vamos a suponer que contestan que no. No, eso quiere decir que ya están absueltos todas las personas de ese momento hacia el pasado. Es una estupidez, pues, ¿no? Pero bueno, en fin. Oigan, yo quiero hacer un comentario muy breve, dar mi opinión sobre el tema de la línea 12. Ahorita que preguntaban de si se aprovechan o no y demás. Evidentemente es una tragedia lo que sucedió con la línea 12, con el metro en la Ciudad de México. Lo primero que hay que hacer, en mi opinión, pues es mostrar solidaridad con las personas, con las familias de quienes perdieron sus vidas y con quienes están luchando ahorita con los heridos. Pero yo sí quiero hacer un comentario. Las tragedias, desgraciadamente, sacan lo mejor y lo peor de las personas. Por el lado de lo mejor, sin duda alguna, la solidaridad que hemos visto del pueblo de México. O sea, todos unidos en oraciones, mandando buenos deseos. Pero en lo peor, yo en lo personal veo dos comportamientos que rechazo. El primero es quererse lavar las manos y quererse deslindar de responsabilidad. No se pueden deslindar de responsabilidad. Pero el segundo es querer sacar reja política. Yo en lo personal me parece igual de detestable. Los dos. Y me parece que nosotros no defendemos ni uno ni otro. Al contrario. En lo personal, me parece que hay que ver tres cosas. Primero, atender a quienes están sufriendo. Tanto las familias de quienes se murieron como a quienes están luchando. Primero, atención inmediata del gobierno. Segundo, garantizar que no suceda otra vez. Yo lanzo una pregunta aquí. Hoy me puede, nos pueden garantizar el gobierno que no hay ningún otro riesgo en todas las líneas del metro. No. Que no hay ningún otro lugar que se pueda caer. Que no hay ninguna otra fisura. Porque la mayor tragedia sería que arriba de esta tragedia vuelva a pasar. Entonces, yo hoy les pregunto. ¿Pueden garantizarle a los mexicanos que eso no va a pasar ahorita? ¿Todo está bien? Ahorita deberían de estar investigando todas las líneas para que no vuelva a suceder. Y tercero, deslindar responsabilidades. Sin raja política. Pero claro que hay responsabilidad. Ahí están los señalamientos. Ahí están los datos. Ahí están las fotografías. Tiene que saber qué sucedió para que no vuelva a pasar en México. Porque no puede haber muertes que queden sin justicia. Entonces, sin sacar raja política, sin andar queriendo aprovechar de esto, es justicia. Tienen que cambiar las cosas en México. Y eso pasa porque haya competencia. Porque en esta tragedia o hubo incompetencia, o hubo negligencia, o hubo corrupción, o todas las anteriores. Y eso costó vidas y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias. La última pregunta es de Gerardo Benillo, de la coche de la justicia. No quiero la justicia. Gracias. Para preguntarles sobre, bueno, una parte sobre lo de la línea 12. Marcelo Ebrard, pues prácticamente se autoexilió durante un buen rato, cuando se empezaron a hacer investigaciones, en fin. Hay todo un bagaje de cosas que ha venido sucediendo desde que se construyó la línea. Como dicen, el ocultamiento de la información por parte del que hoy es el líder de Morena. En fin, hay muchas evidencias. Y, pues finalmente, el presidente ayer sigue en su intención de diluir las cosas, ¿no? De seguir pateando el bote para adelante. ¿Qué opinión tienen, por ejemplo, de que Peña Nieto no haya hecho nada, de que Mancera no haya hecho nada, y que esta administración parece que quiere hacer exactamente lo mismo, patear el bote? Esa sería mi pregunta con respecto a eso. Y con el tema electoral yo quisiera preguntarles sobre el asunto de que el presidente insiste un día así y el otro también en su mañanera en abordar temas electorales y en ir en contra de candidatos que no son de su partido, ayer mismo en Nuevo León, o sea, contra el candidato del PRI, y así, y violando flagrantemente las indicaciones e instrucciones del INE que le han dicho, no puede usted hablar. Él le dijo en su momento a Fox, cállate, chachalaca, ¿ustedes le dirían lo mismo al presidente? Sin duda, vivir en un palacio te aísla de la realidad. López Obrador hoy vive en un palacio y no reconoce lo que están viviendo las y los mexicanos. Es claro que hoy come gratis todos los días. Es claro que el observador no se sube al metro. Es claro que vive en una mañanera sistemática de mentiras y nadie se atreve a decirle que miente. Es claro que la posición que él toma va a prevalecer siempre por encima incluso de sus propios secretarios o de los técnicos que sepan de la materia, porque habiéndolo dicho él, todos los demás se vuelven sus subordinados. Bajo esta lógica es que el presidente López Obrador está gobernando. Está gobernando en un mundo paralelo, en un mundo distinto al de las y los mexicanos. Claramente nosotros observamos que tiene una predisposición absoluta a violar la ley. Lo hace todos los días hablando en términos político-electorales. Lo hace todos los días denostando a sus adversarios. Lo hace incluso en esta tragedia, que es una de las tragedias más lastimosas en la historia de la capital. López Obrador y sus amigos o secuaces, como quieran llamarles, llevan gobernando más de 23 años la Ciudad de México. Ahora sí no le pueden echar la culpa a nadie. Son ellos los que o construyeron o mantuvieron mal el metro. Es una vergüenza. Los neoliberales, como ellos les llaman, construyeron 11 líneas. López Obrador y sus amigos solo construyeron una y esa única línea se ha caído. En ninguna parte del mundo se cae el metro solamente aquí, en la Ciudad de México, gobernada por López Obrador y sus amigos. Así es que cuando nosotros escuchamos cómo busca solapar, cómo busca proteger, cómo busca salirse por la tangente en lugar de cuestionar, de preguntar y, por supuesto, de reconocer sus errores, nos queda clara una cosa, está más obsesionado en cómo se le están cayendo las encuestas que en preocuparse por lo que un primer mandatario se tiene que preocupar y es por dar resultados. Todos los días, todas las mañanas, su eje de conducción discursivo es un tema electoral y eso es lamentable. Lo que tendría que estar pensando el primer mandatario es dar respuestas a la gente. En medio de esta pandemia, en medio de una falta de dinero para los mexicanos, en medio de una falta de justicia. Preguntaba aquí una compañera cómo vamos a negociar este punto. La verdad es que la justicia no se debería negociar. Y hoy lo que nosotros proponemos aquí en el Senado de la República es que hay una investigación seria. Lo dijo muy bien el coordinador, no somos iguales. Ellos, al primer minuto, como oposición, hubieran salido a que rodaran cabezas, hubieran salido a exigir renuncias. Lo que hoy el Partido Acción Nacional está exigiendo es que haya una investigación y que después de esa investigación seria, técnica, jurídica, haya responsables y se vayan a la cárcel y dejen de estar cobrando del erario. Eso hace una buena oposición, una oposición responsable, una oposición inteligente. Nosotros en el PAN somos, por supuesto, la voz de millones de mexicanos que hoy quieren que haya justicia. ¿Confían en esa investigación? Esperamos, esperamos que haya una investigación objetiva y técnica. Lo hemos dicho aquí. Nosotros hoy vamos a proponer que haya una comisión de investigación plural y que esa comisión se allegue de técnicos para saber la verdad. No queremos la verdad de López Obrador, no queremos la verdad de Marcelo Ebrard, no queremos la verdad de Sheinbaum, queremos la verdad de los hechos y queremos justicia. Gracias. Sobre este tema hago un comentario muy concreto. Me preocupa que se altere la escena del accidente. Es grave que ya estén levantando las losas, las traves, dado que todavía no se nombran los peritos y al alterar la escena del accidente puedes no tener los resultados que buscas. Entonces yo le pediría a la jefa de gobierno que deje las cosas como están para que lleguen los peritos, que permita que colegios como el Colegio de Ingenieros Civiles entren y que se deje intacta la escena del accidente. Gracias, señora presidenta. Para transmitir la mañanera, pues también se utilizan recursos públicos. Así que estaremos bien atentos de que esto no suceda. Estamos en una democracia y tenemos que garantizar que este proceso electoral se lleve apegado a la legalidad, a la objetividad, a la imparcialidad. Y bueno, pues el día de hoy esperamos contar con la aprobación de los demás legisladores. Gracias. Si nos permiten, no me nos reza una pregunta que nos hicieron llegar vía remota. Es de Rita Cerón de Imer. Dice ella, en caso de que se apruebe la comisión especial para dar seguimiento a la investigación del accidente en la línea 12, ¿cómo estaría integrada? Y si de entrada citarían a comparecer a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado. Sí, la idea es que el integrarse sea plural, por supuesto. Y también se está proponiendo desde el punto de acuerdo que la comisión, además de formarse, se cite a comparecer a Marcelo Ebrard y a todos los involucrados, incluyendo a Mario Delgado. Gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muchas gracias.